Hoy en Mundo Cristiano Muchos de los países que participan del Mundial de Fútbol en Rusia tienen un alto historial de persecución religiosa. Conozca cuáles son en esta edición. No solamente defienden a su país, también trabajan para mostrar a Jesús en su diario Actuar. Conoceremos una alianza de trabajo con la que CBN ha querido bendecir a Honduras. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se enfrenta a una de las más complicadas bancadas legislativas en temas de vida y familia. Haremos contacto con nuestro corresponsal hasta Santiago de Chile. Gusto en saludarles, bienvenidos a Mundo Cristiano. Soy Horacio González y me acompaña, como siempre, nuestra querida Beatriz Rojas. ¿Cómo estás, Beatriz? Muchas gracias, Horacio. Arrancamos con las informaciones. Siete países de los que participan en la Copa del Mundo están marcados por ser lugares hostiles para los cristianos. Veamos la información que nos preparó nuestro compañero Kevin Valverde. 32 países se han reunido en Rusia para competir por el evento deportivo más visto en el mundo, la Copa Mundial de la FIFA. Pero en medio de toda esta emoción que rodea el evento, puertas abiertas, un grupo de vigilancia cristiana que reúne estadísticas sobre la persecución religiosa en todo el mundo, ha llamado la atención sobre un grave detalle. De estos países representados en la Copa Mundial 2018, siete aparecieron en la lista mundial de observación de este año. Esto significa que tienen un inquietante historial de persecución a creyentes. De los que participan en el mundial, están ubicados en la lista de la siguiente manera. En el número 10 Irán, en el número 12 Arabia Saudita, en el número 14 Nigeria, en el número 17 Egipto, en la posición número 30 se encuentra Túnez, en el 39 México y en el 49 Colombia. En el Medio Oriente, en Irán, Arabia Saudita y Egipto, los musulmanes convertidos al cristianismo enfrentan una presión extrema de sus comunidades y familias. En lugares como Irán, Arabia Saudita, los musulmanes que han elegido seguir a Jesús deben mantener su fe en secreto, a menudo aislándose de los creyentes y la comunidad cristiana. Los cristianos en Medio Oriente también son blancos de grupos extremistas islámicos como ISIS. Durante el último año, extremistas han matado a más de 200 creyentes en Egipto por su fe. El grupo señaló que la hostilidad de ciertos países hacia los cristianos a veces se refleja en su cultura deportiva. Cada año, Puertas Abiertas publica su lista de vigilancia mundial, un informe a profundidad que clasifica a los 50 países donde es más difícil ser cristianos. Soy Estefany Sánchez y hacemos de inmediato un repaso por las principales noticias del mundo cristiano. Cientos de mujeres salieron a las calles de Río de Janeiro para exigir la legalización del aborto en Brasil. En agosto, la Cámara Baja Brasileña sostendrá un debate sobre el aborto. Como en muchos países, el aborto es un tema tabú en Brasil, una nación socialmente conservadora con la población católica romana más grande del mundo, así como una creciente comunidad cristiana evangélica. El aborto en Brasil es legal en tres casos, cuando la vida de una mujer está en peligro, si una mujer ha sido violada o cuando un feto tiene anencefalia, una malformación del cerebro. Y la diputada constituyente de México, Aida Arregui de Ruiz, del Partido Encuentro Social, quien hizo una coalición con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo a Mundo Cristiano que están buscando acercarse a los pastores a través de la ayuda social. Pese a lograr concretar estos encuentros, ella es consciente que muchos pastores se han negado a asistir por tratarse de un candidato presidencial de izquierda. Pero esta formación de la cultura de la legalidad nos está permitiendo, fíjate, involucrar a los pastores, porque la cultura de la legalidad, entre otras cosas, lo que maneja es la ayuda social. En www.mundocristiano.tv Usted puede estar informado de estas y otras noticias. Hacemos una breve pausa y al regresar le tendremos más información. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. En los últimos años, Honduras se ha visto afectado por el aumento del índice de violencia y tráfico de drogas. Además, recientemente se vio impactado tras la noticia de que la administración del presidente Donald Trump canceló el estatus de protección temporal conocido por sus siglas como TPS para los ciudadanos hondureños. La decisión significa que 85 mil personas de Honduras que han vivido en Estados Unidos por al menos dos décadas se enfrenten a la decisión de volver a Honduras, en muchos casos separándose y desarraigándose de sus hijos ya convertidos en ciudadanos estadounidenses o tener que seguir viviendo en Estados Unidos de manera ilegal. Hacemos contacto de inmediato vía Skype con el general René Ponce, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, desde nuestras oficinas en Virginia Beach. General Ponce, bienvenido a nuestro programa Mundo Cristiano. Gracias por su tiempo y es un privilegio poderlo tener hoy con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, licenciado Horacio. Gracias por esta invitación a su tan visto programa Mundo Cristiano. Es un privilegio, un honor estar compartiendo con ustedes. Y será, pues, un momento importante que todo lo que hablemos acá, pues, lo hablemos, como siempre hemos dicho, con claridad, con la verdad que nos ha caracterizado. Y sobre todo, pues, que el mundo, y especialmente América Latina, esté informada. Así es, general. Entrando de inmediato en materia, ¿cómo están las Fuerzas Armadas en este momento liderando el creciente problema de las drogas y el crimen en Honduras? Bueno, nosotros como Fuerzas Armadas actualmente estamos cumpliendo, en primer lugar, un mandato constitucional, cual está establecido por nuestro comandante, ha sido establecido por nuestro comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Estamos trabajando en una lucha frontal contra el crimen organizado, creyendo que todo lo que estamos haciendo es precisamente porque queremos ver a una Honduras que continúe desarrollándose en paz y en tranquilidad. Los objetivos que hemos planificado para poder controlar esta ola de violencia, que no solamente nos atañe a nosotros como hondureños, sino también a toda la región centroamericana y, ¿por qué no decirlo también a nivel latinoamericano en todo el hemisferio occidental? Hoy somos unas Fuerzas Armadas conscientes, comprometidas y confiables con un pueblo hondureño que demanda cada día más de estadios, mejores estadios de seguridad, pero sobre todo eso lo que hasta ahorita estamos haciendo es precisamente lo que hemos creído, que es lo justo, que es lo legal, que es lo correcto y en función de eso seguimos trabajando. General, otro tema importante es el de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. ¿De qué manera las Fuerzas Armadas están contribuyendo para que esto no continúe? Bueno, el tema de migración sabemos nosotros que es un problema a nivel mundial, este es un derecho que todos los seres humanos tenemos en su momento a emigrar, buscar mejores horizontes, mejores estadios de vida, mejorar la situación económica. En el caso particular de Honduras, nuestro gobierno, en este caso el señor Presidente de la República ha establecido muchos programas para poder evitar que esto se dé en Honduras. Hoy estamos trabajando fuertemente en una inversión en la economía, tenemos inversión extranjera, por supuesto que los índices de seguridad han mejorado grandemente en nuestro país. Venimos actualmente, estamos ahora viviendo, perdón, actualmente en una situación en la cual podemos nosotros demostrar que como país en Latinoamérica somos el país que más avanzado en materia de seguridad, por el enorme compromiso que tienen sus Fuerzas Armadas, por la enorme voluntad política de nuestro presidente y por una gestión de gobierno a través de la cual se han implementado grandes programas sociales, los cuales han venido o han traído mejores estadios de vida a algunos sectores en la población que han venido sufriendo en cuanto a esta situación. Pero la verdad es que para evitar la emigración nosotros lo que hemos venido haciendo y continuaremos haciendo es eso, proveer mejores estadios de vida como lo reitero, generar un clima de inversión, generar que haya trabajo y con todo esto que la sociedad también pueda contribuir y de esa forma obviamente evitar que puedan aventurarse para llegar a Estados Unidos. General, ¿cómo se prepara el gobierno de Honduras tras la cancelación del TPS por parte del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, nosotros como Estado, pero principalmente como Fuerzas Armadas, siempre mantenemos planes de contingencia. Sabemos perfectamente bien que la situación actual, el escenario que vivimos en el mundo es un escenario completamente volátil, incierto, complejo y ambiguo y estamos preparados para todos estos tipos de escenarios. Hoy, nuestro gobierno en Honduras, la preocupación máxima ha sido eso, generar empleo, mejorar los estadios de vida y también mejorar en cuanto a lo que es la educación. En base a esto se está trabajando la fuerte inversión extranjera que últimamente motivado también por una fuerte actividad de turismo en Honduras, ha generado estos espacios. Por lo tanto, creo yo que si bien es cierto, va a causar algún impacto obviamente inicialmente, pero estamos preparados para resistirlo eso y además de este impacto que se pueda generar, también nosotros creemos que la férrea voluntad de continuar en ese proceso, de seguir modernizando el Estado, de seguir construyendo una mejor institucionalidad en el Estado, nos va a generar otros estadios de vida. General Ponce, ¿cuán preocupado está el gobierno de Honduras y los militares por la reciente crisis que se vive en la vecina Nicaragua? Bueno, este es un problema en Nicaragua que hasta donde yo tengo entendido, pues está siendo manejado de una forma muy sabia. Reconocemos también que este tipo de problemas obviamente en la parte social viene a afectar a todos los países centroamericanos, especialmente con esa relación económica, es decir, el flujo logístico entre ambos países se ha visto afectado en la parte económica, reitero, pero también sabemos que de la buena forma como están conduciendo, esperamos nosotros que este problema pueda solventarse lo más pronto posible, sin embargo nosotros como país hermano centroamericano, pues también nos sumamos a todos los esfuerzos que se puedan hacer a nivel regional para que la región, valga la redundancia, siempre esté segura, y que esté dentro de ese marco de cooperación mutua que debe existir para que tengamos una forma de vida más consistente. Esta crisis en Nicaragua definitivamente puede traer como consecuencia que muchos nicaragüenses traten de refugiarse en Honduras. ¿Cómo manejaría el gobierno y las Fuerzas Armadas esta ola de refugiados? Bueno, para tal efecto nosotros como Fuerzas Armadas recordemos que formamos parte de una organización que se llama la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, esta es una cooperación mutua a través de la cual estamos conduciendo algunas operaciones interagenciales, binacionales, a efecto de poder controlarlo más efectivamente. Plenamente seguro estamos que cuando se dan estos tipos de conflictos sociales o problemas sociales, es muy probable que haya un flujo migratorio, pero para eso estaremos nosotros en su momento con la parte diplomática que es el nivel al cual corresponde ver este problema, plenamente seguro que va a estar esa cooperación, si es necesario recibirlos y darles albergue, pues se va a proceder porque eso es lo que nosotros hemos considerado siempre, la parte humanitaria debe ser primero, pero también obviamente tomar todas las medidas de seguridad para que no pueda complicarse después algunos otros problemas sociales que se puedan dar a lo interno del país. Muchísimas gracias General, hemos hablado de temas muy puntuales y de suma importancia para Honduras y la región. Yo quiero hacer un paréntesis para preguntarle, usted es el jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas y debe respeto y lealtad al ciudadano presidente de la República y al pueblo hondureño en general, pero usted es un seguidor de Cristo, usted abiertamente ha manifestado profesar la fe cristiana. ¿Pudiese compartir brevemente cómo llegó a los pies de Cristo? ¿Cómo lo conoció? Bueno, para la gloria y honra de Dios, me convertí hace más de 23 años, he creído que los principios morales, éticos y espirituales en un ser humano deben prevalecer siempre y estoy plenamente seguro que ha sido de la mano de Dios todas las acciones, todas las actividades, todas las operaciones que podamos conducir van a estar en lo correcto, en lo justo, en lo legal, como siempre lo reitero. Para mí el ser cristiano y profesar la fe cristiana, como usted me lo manifiesta, es para mí sinceramente lo mejor que me pudo haber sucedido en mi vida. Estamos trabajando para eso como institución, como Fuerzas Armadas en el fortalecimiento cada día de todos los valores espirituales, en nuestro personal. Por eso es que Honduras, como lo manifesté anteriormente, es el país que más avanzado en materia de seguridad, pero también esto obedece a que hemos llegado nosotros a la conclusión que cuando un pueblo clama, le pide a Dios por un mejor bienestar, esa bendición viene. Y eso es justamente lo que nosotros hemos creído y eso es lo que hoy estoy haciendo yo acá en CBN, donde hemos venido hoy a firmar un convenio de mutua cooperación, donde hemos creído que la bendición va a llegar para Honduras siempre. ¿Y qué ha significado para usted esa asociación entre CBN, Christian Broadcasting Network y el gobierno de Honduras? No, para mí simple y sencillamente, como lo he dicho siempre, es una enorme bendición. Este es el propósito que Dios ha querido que nosotros vengamos acá y que hayamos conocido que está este camino por el cual podemos transitar y a través del cual vamos a tener bendición. Hoy, con esta visita, hemos plasmado o hemos legitimado, en otras palabras, todo este trabajo que hemos venido coordinando y hoy vemos con muy buenos ojos esa bendición para Honduras y no solamente para Honduras, sino para otros países también alrededor de Centroamérica y en el mundo, va a ser factible. Y ya para finalizar, General Ponce, ¿pudiese adelantar algunos de esos planes conjuntos entre CBN y las Fuerzas Armadas y el gobierno hondureño? Bueno, dentro de esta planificación o esta alianza estratégica que hemos hecho, está contemplado el conducir múltiples brigadas médicas, llevar medicina, llevar salud, llevar otros implementos o tener también alimentos o algunas comunidades, como ya lo estamos haciendo. Será sumamente importante que continuemos de esta misma manera, pero también será importante que sigamos creyendo de que Honduras es un país que está haciendo sus propios esfuerzos y que los vamos a ver mucho más grandes o los beneficios serán mucho más grandes si tenemos otros países amigos, como Estados Unidos, como los mismos hermanos centroamericanos que hemos estado siempre ahí luchando juntos por tener mejores estadios de vida. Bueno, muchísimos éxitos para usted en su gestión, nuestro cariño y respeto para el pueblo de Honduras y gracias por habernos permitido conversar con ustedes en esta edición de Mundo Cristiano. Gracias a ustedes por esta invitación y también que Dios me les bendiga y les siga dando siempre la sabiduría para que puedan informar objetivamente a toda la ciudadanía. Conversamos con el general René Ponce, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hacemos una pausa y volvemos con más de Mundo Cristiano. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. El presidente chileno Sebastián Piñera enfrenta uno de los escenarios políticos más complejos en la historia reciente de este país. Su coalición no tiene mayoría en el Congreso y además se encuentra dividida en temas morales. La recién constituida bancada por los valores cristianos afirma que está dispuesta a hacer oposición si el presidente no respeta los compromisos adquiridos con los cristianos en la última campaña electoral. Hacemos contacto de inmediato con nuestro corresponsal Israel Vilches en Santiago de Chile. Buenos días, Israel. Buenos días, saludos a los amigos del Mundo Cristiano. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos por favor por qué se han crispado los ánimos del presidente y la bancada por los valores cristianos. Bueno, porque principalmente Piñera ganó el año pasado gracias al voto evangélico. Eso fue un factor determinante en su victoria y se sabía de todas maneras que habían algunas voces de asesores en el entorno del presidente que tenían posturas más liberales en lo valórico, especialmente matrimonio homosexual, adopción de niños por pareja del mismo sexo, identidad de género, eutanasia incluso. Pero Piñera aseguró en todos los medios que él no iba a avanzar en esa dirección. Durante su gobierno pues respetaba los valores de la familia tradicional. Es más, en la segunda vuelta, que fue una disputa muy estrecha, muy peleada, los diputados electos que eran evangélicos se esforzaron mucho para convencer a los hermanos que habían votado por ellos en sus distritos que iba a haber un programa de gobierno con otros distintivos que no iban a avanzar en esa dirección. De ahí está la molestia entonces de los diputados evangélicos que conformaron esta bancada por los valores cristianos. Claro. Israel, usted nos preparó un material para ampliarnos un poco esta información. Vamos a verlo. El año pasado, mientras un amplio sector del electorado evangélico celebraba el triunfo de Sebastián Piñera, los analistas advertían el difícil escenario político interno que esperaba el presidente cuando asumiera sus funciones en marzo de 2018. Aunque el candidato de la centro derecha ganó con un amplio margen, en el Congreso Nacional el actual gobierno tiene apenas el 47% de los diputados y solo el 42% de los senadores. Incluso cuando el actual presidente se reunió con los más importantes líderes evangélicos de Chile antes de la segunda vuelta electoral, sabía que necesitaba buscar acuerdos con fuerzas políticas afuera de su coalición. Era lógico que para gobernar, Piñera tendiera puentes hacia el centro político buscando acuerdos para cumplir su programa. Lo que nadie imaginó es que algunos de los distintivos de la llamada agenda valórica progresista que levantó Bachelet serían utilizados otra vez en un gobierno que ganó gracias al apoyo determinante del electorado cristiano conservador y que se movilizó contra la ideología de género. Cuando el gobierno decidió iluminar el Palacio de la Moneda con los colores de la bandera arcoíris y celebrar el Día del Orgullo Gay, la recién conformada bancada evangélica decidió sacar la voz para exigir a Piñera que cumpla con los compromisos adquiridos. La inédita bancada por los valores cristianos está compuesta por los diputados Eduardo Durán, Francesca Muñoz y Leonidas Romero, todos de Renovación Nacional, el partido del presidente. Aseguran que serán oposición a Piñera si éste da la espalda al electorado que votó por ellos. La derecha, es cierto, en mi gobierno ha levantado banderas de la izquierda y en ese punto yo quiero ser enfática porque encuentro que ha sido un tema fuerte y que a nosotros, a mucha gente de quien yo represento, nos ha decepcionado. Los diputados fueron particularmente críticos sobre el proyecto de identidad de género que involucra a los niños y niñas sobre el que presentaron más de 70 indicaciones. El proyecto de ley de derechos de identidad de género no es un buen proyecto ni que le haga bien al país, mucho menos a los niños a los cuales se les quiere involucrar con un adoctrinamiento desde el colegio para que ellos tengan confusión respecto de su verdadera identidad sexual, niño o niña. Aún más frontal fue el diputado Leonidas Romero, quien aseguró estar molesto y confundido por la ambigüedad del gobierno en temas morales. Porque yo trabajé, voté y apoyamos a Sebastián Piñera y con lo que ha ocurrido estos últimos días siento que sigue gobernando la izquierda y sigue gobernando Michelle Bachelet. La verdad me descolocó, en el mundo cristiano estamos muy preocupados, estamos molestos. Yo espero que el viernes se retracte de todo lo que ha dicho y haga un compromiso con los cristianos en general. Si esto sigue así, yo voy a pasar derechamente y no es una amenaza real, voy a pasar a la oposición abierta y públicamente. Sin embargo, no todos aprueban la manera en que la bancada de los valores cristianos ha confrontado al gobierno en los temas morales. Yo soy diputado de Revolución Democrática, yo soy hijo de pastores evangélicos, yo soy formado en fe evangélica, yo y mi familia siempre hemos sido de izquierda. Por lo tanto me parece tremendamente grave que un grupo de diputados de la innovación nacional quieran arrogarse la voz del mundo evangélico a través de una bancada, que debo decirlo, representa un sector de la iglesia evangélica pero no a su totalidad. ¿Ganarán espacio de los políticos evangélicos? ¿Cederá el presidente a las presiones de un centro liberal que no votó por él y sin embargo exige mayor apertura en términos morales? Solo el tiempo lo dirá. Desde Santiago de Chile, en el Congreso Nacional, Israel Vilches. Continuamos en directo desde Santiago de Chile con nuestro compañero Israel Vilches. Israel, ¿qué debería hacer el presidente Piñera con esta situación en el futuro? Esa es muy simple pero también complejo porque la continuidad de esta coalición de gobierno en un próximo periodo con un nuevo presidente de la misma línea va a depender de la capacidad que tenga Piñera hoy de alinear a las distintas visiones políticas que conviven dentro de los partidos que le apoyan y demostrar con los hechos concretamente que está realmente comprometido con el programa que la gente votó el año pasado y que es capaz, ¿no es cierto?, de hacer gobierno. Avanzar sobre ese punto y no sobre las cosas que van saliendo en el camino que pueden ser muy atractivas para seducir a un centro liberal de repente pero que no tiene la fuerza política que tienen los evangélicos parece ser muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tiene tres diputados que podrían ser muchos más diputados evangélicos en una próxima elección y que son gente que es capaz de revertir un resultado electoral adverso como fue la anterior elección presidencial. Entonces ahora Piñera tiene que elegir entre actuar con sus convicciones políticas y personales o quizás entregarle la banda presidencial a un candidato que es de la izquierda más progresista, más dura, que está dispuesta a avanzar con todo en estas materias y que va a dejar al lado completamente al mundo cristiano conservador. Perfecto. Muchísimas gracias por esta información, Israel. De nada. Nos vemos prontamente. Gracias a nuestro corresponsal desde Santiago de Chile. Bueno Horacio, no la tiene nada fácil el presidente Piñera. Y si le damos un vistazo al mundo en general, nos vemos cuenta de situaciones similares donde la oposición, los gobernantes y el pueblo están jugando un papel fundamental en tiempos complicados, Beatriz. Situaciones muy similares en diferentes países de Latinoamérica. Así es. Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Hemos llegado al final de esta edición de Mundo Cristiano. Si usted quiere repasar esta entrevista o todos nuestros materiales, puede ingresar a www.mundocristiano.tv. Así como también le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.